Las ojeras por el suelo, no sé ni cómo llegué A un pasito de la gloria, pero coño tropecé Como Adriano en las favelas, por mi barrio llevo el 10 Viendo el brillo en esos críos, con las ansias de crecer Quieren ser el prota, pero no soporta Quieren ser el dealer, no lo quieren portar Poco importa, aquí la mala pista es costumbre Cortábamos por punto, ahora los puntos cortan All in, suban las apuestas, salgo y me dirán ficha, parece la pega This is no tap, son felas, easy, oh shit, no cap, new era Welcome to Tijuana, me llaman mis niños, prendemos llamas Tenemos tequila y ron de La Habana Disparos al aire cuando entramos en la zona Pal party, con la sonrisa de Ronnie, sabiendo que la meto donde quiero como Ronnie Soy un niño bueno, pero me transformo con la poli Gobierno en la sombra como poli, solo follo tolis, polio y poli All school, TRK, rapco a bordo, suena gordo, hasta el sordo escuchará Por los míos canto hardcore, muero y mato, parto el pan Vuelo alto y caigo porque está barato el día hace pan Oh shit, nací con el don, muevo el pie, soy vacilón Con el ñaño en Babilón, tiro curvas Hamilton, subo el mercado Ya un chico listo, ya morán templo, maldito Indiana Jones Jamón bellota, polaco apuestan, ya o le subimos la cuota Era un chico loco, con poco techo y la vida rota Ahora un hombre hecho, saco pecho y pincho la pelota Como un padre, niégamelo, el 140 reivindica su rol Son cinco hijos de puta con son, no me lo mejore, solo igualamelo Como un padre, niégamelo, el 140 reivindica su rol Son cinco hijos de puta con son, no me lo mejore, solo igualamelo Tira, cochina, que aquí no hay en quina Se quedó el ego en la vuelta de la esquina Si miras y opinas, no jodas con ira O apunto mi semen hacia tu retina Yo vacilo como John Cena, también soy el rey de las cantinas Soy pura medicina, soy como la sal en la cocina Esto es cerveza fresca, tomas de conventresca, aceite extra, virgen terrible mezcla La calidad se muestra, no se cuenta, cuenta con estas bestias Mas si lo ves no lo cuentas, es la tormenta perfecta Si me protestas, te metas, que te alimentas Lo juro por lo que más quieras, pregúntale a mis parientas Tráfico con rap, tráfico mal, por eso no me rentas Rasco tráfico con TRK, después tocar de mientas Empecé a escribir cuando esto era un desierto El rap del pueblo estaba muerto, pero presto aparecieron diestros soldados del texto Y ahora el contexto es que Santomero ocupa el primer puesto Y yo contento, porque un disparo nuestro tiene efecto La bomba inteligente siempre acaba dentro Vita el final del partido pa' salvar al resto Que estos están encendidos como efecto No puedes más, espera que llegue el postre Tu outfit lo vi hasta en un outlet, solo eres posse Veis de que sobra calle y os falta knowledge No me engañes, tus barras son pan de molde Os parto el cuello como a Gwen Stacy No soy Peter Parker pero rapeo y dicen amazing Querer llegar a nuestro prime es destructo crazy Esto va directo al core hasta acá de Van Helsing Dieciséis bars yo mando a Helsinki brother No le vendan la moto al puto Casey Stoner Pa' entender esta juntera te falta lore En la DRK con rap con tú dime cuándo y dónde Yo caigo con mis homeless, tú ponte un topless Me como al top ten así que corre forest Soy Don Reed el primo no me nombres Que ya verán mi cara en la portada del Forbes Compare, niégamelo El 140 reivindica su rol Son cinco hijos de puta con son No me lo mejore, solo igualamelo Compare, niégamelo El 140 reivindica su rol Son cinco hijos de puta con son No me lo mejore, solo igualamelo Así se hizo Hola 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 soy Paquillo y llevo el terreno Hola Hola soy Paquillo y llevo el terreno